Música Quiero recordarte que la cerveza en México es cultura, que en México tenemos que estar orgullosos de lo que producimos y de lo que hacemos, que somos una nueva generación de mexicanos, que venimos con otro chip en la cabeza, que venimos revolucionados, que nos gusta emprender, que nos gusta poner a México muy en alto, que estamos cansados del cliché que nos ha representado internacionalmente y que es siempre muy lejano a lo que somos hoy en día. No quiero repetir palabras, no quiero dar un dibujo que ya no me interesa compartirle a nadie, pero más bien quiero dar una nueva identidad de México. Quiero que cada que estemos en eventos internacionales como los que hace TRADEX dedicados al café, al chocolate, a la cerveza, al interiorismo, a las manualidades, al hogar, a industrias como el agave, a industrias como la comida gourmet, o a tendencias de alimentación y de bienestar como el veganismo y el antiespecismo, en el caso de veganautas, que nos llenemos de orgullo, de decir lo que está en México se está dando a conocer al mundo y somos un país de primera. Fuera de todas aquellas cosas que están mal en nuestra sociedad o que necesitan arreglo, también hay una parte muy fuerte que son nuestras industrias mexicanas que vienen empujando duro con el trabajo honesto de muchísimas personas, que diario llevan de comer con el sudor de su frente, que son como tú y como yo, que no se rinden, que no saben decir que no se puede, que saben estar al pie del cañón, por eso somos mexicanos, porque lo voy a decir, nos hicieron chingones amigos, y Cerveza México es un evento que reúne eso y mucho más. Así que estamos alistándonos para esto, les voy a contar un par de anécdotas, a ver, quiero este... Nunca se me va a olvidar, por ejemplo, cuando vinieron mis amigos de Casa Baviera, que le mando un saludo a Sebastián Loagui, a Satriani, a Beer Joy, a Beer Metal, a todos mis amigos youtubers de por ahí de San Pancho del Rincón y zonas aledañas, que tienen canales y que van a estar de invitados en este año también, a que generen contenido, los vamos a recibir con manteles largos, porque déjenme decirles que este video voy a captar este pedacito para mandárselo justamente a mi querido Sebastián Loagui, y que haya un par de réplicas en los canales de todos los cerveceros que ya vienen en camino a Cerveza México. Ya se está alistando por ahí un viaje, y les repito que me va a dar mucho gusto recibir a mi querido Beer Joy, que tiene un canal padrísimo, a Sebastián Loagui y a mi queridísimo Burton de Casa Baviera, un canal de cervezas que ya está certificado, con más de 100 mil seguidores en YouTube, con un reconocimiento increíble, pioneros en el tema de cerveza también, de hablar de la cerveza, de degustarla sensacional, mi querido Beer Metal, todo el trabajo que hace mi querido Satriani con la abadía virtual, o sea, bueno, un sinfín de verdad de amigos que vienen para acá, Chavana, todos, todos con muchísima onda, con un espíritu de cerveza, de amistad, de camaradería, que de verdad son gente muy especial, mi querido Diego Picudo también, a ver si este año tráete unas chelas para acá, Picudo, a ver, vamos a probarlas, y si en una de esas se puede hasta hacemos programa por aquí, que sabes que te quiero mucho. Y bueno, muchos, muchos amigos que van a estar ahí, vamos a, te mando este video mi querido Sebastián, para que hagamos luego una réplica ahí en YouTube con todos, la invitación está lanzada, la moneda está en el aire, espero no me falte nadie de mencionar, si me falta, lo mencionaré después, no se preocupen, pero los estoy esperando, ya con manteles largos en Cerveza México, para generar contenido y para siempre hablar de cerveza artesanal. Justamente, y de manera muy breve, les quiero compartir que también van a encontrar mi canal en YouTube, que es la Taberna del Rey Calavera, el cual abrí con una oleada de buena onda hace ya casi un año, me detuve por diversas cosas que sucedieron en mi vida, personal, pero estoy a nada de regresar con grandes contenidos, previo a Cerveza México. Si me regalas ahí un like, una suscripción a la Taberna del Rey Calavera, te lo voy a agradecer. Y por supuesto, invitarte al canal de Cerveza México, que está padrísimo, siempre tiene también grandes contenidos, mucha cobertura de expo, muchos anuncios que hacemos especiales para la expo, pero es un canal muy, muy padre, que pronto te va a sorprender. Acabo de mencionarles justamente que hace algunos años recibí la visita de mis amigos de Casa Baviera. Ellos grabaron un video muy épico, en el que uno de la dupla creativa de Casa Baviera se rapó. Se rapó en el Beer Garden, haciendo un momento único, que ahí por ahí está en sus canales y en todas partes, por ahí aparezco yo también compartiendo grandes momentos con ellos. ¿Cuál es el nombre de este Beer Tuber que se rapó en el Beer Garden de Cerveza México? Pues a ver, la dinámica está muy sencilla. Estoy haciendo preguntas, me las responden, se llevan su paso, y el primero que entra se lo lleva. Vamos viendo por aquí, ya nos dijo Ro Gaka Burton. Efectivamente, este Beer Tuber es el famosísimo Burton, que le mando un abrazo, ya nos lo escribieron, gracias Ro, y con eso me voy despidiendo, recordándoles que del 21 al 23 de octubre, tendrá lugar el evento más importante de cerveza artesanal en la Ciudad de México. Un evento único creado por Traes Exposiciones, que en compañía de toda la industria cervecera de México, y de toda la parte de proveeduría, brinda un espacio fascinante, donde la cultura de la cerveza se vuelve el estelar, donde todos los hijos de la malta, de lúpulo, y de los ingredientes que dan vida a la cerveza, nos llenamos de bendiciones, bajo la música de Santa Ildegarda, donde brindamos con todo este reino fantástico que se abre, y que une culturas mediante la cerveza, la cerveza mexicana, con su latido más puro, con el latido más honesto que es el de México, con toda esta fuerza que nos embriaga, y que abre por tres días, un recinto enfocado a la cultura cervecera de México, algo sin igual, y orgullosamente creado por todos los expositores que nos acompañan, por ustedes queridos amigos, y por Traes Exposiciones, para mí como Rey Calavera, es un placer siempre ser su anfitrión ahí, los espero con mucho gusto, voy a llevar grandes trajes. A mí, si me permites interrumpirlos, dado este mágico momento que estamos compartiendo, a mí me gustaría visualizarlo el próximo año, este mismo set, grabando en Cerveza México. Uy, bueno, están más que invitados. Ahora sí, vamos. Este año los extrañé, recuerdo mucho, pusimos la, y te platicaba la abadía de Santa Ilegarda, con un espacio para hacer catas, pero bueno, comprendí que era un momento difícil para viajar ahora, pero esa invitación queda, ¿ok? Sí, pues ya está, nació mi hija, apenas tiene semanas de nacida, y te dije, ¿qué crees nace mi niña? Sí. Pero te voy a ver dentro de ocho días en el Rose. Claro. De hecho el Rose, por si no lo saben, el Rose lo movimos, por Alfredito Cordero, porque tenía Cerveza México, iba a ser el mismo fin de semana, y qué bueno que no nos empalmamos los dos eventos, estuvo chido, para que la gente tenga más. Y estuvo bien que fuera 31, dentro del marco de celebración de Halloween. Oye, pero es que, aparte ustedes no saben, ayer ha sido mi mejor celebración de Halloween, viajar, o sea, porque aparte llegué solo, pero llegué a encontrarme con una gran familia. Y luego entramos al Rose, y luego cerramos la noche con una conversación, ¿verdad? De la magia y de lo sobrenatural, y de nuestros monstruos internos, y de la fiereza de vivir ante la vida, cuando tienes pasión en ella, que fue una cosa ética. Exactamente. Tú bien lo comentas, y creo que eso fue parte de la magia, de todo, de que viajaste, viniste solo, pero tú viste una familia, desde que llegaste, ya te andaban aplaudiendo, ya te recibió el bar, casi no voy a llorar, cuando llegué, claro, tienes una presencia muy cabrón, porque mucha gente del bar, que eran clientes, no te conocían, y de volada dijeron, llegó alguien importante, es más, anécdota, les voy a dar una anécdota, me la voy a permitir contar, o que se las cuente Vir y yo, y del hotel donde se hospedó, aquí en San Pancho. Estábamos saliendo a desayunar, ¿sí? y primeramente en las escaleras, llegó una persona del hotel, y se acerca contigo, y te dice, yo usted lo conozco, ya había venido antes, aquí a la ciudad, y yo dije, no me anden quemando, no, es primera vez, que vienes a San Pancho, sí, y luego fuimos, pues a dejar la llave a la recepción, para irnos a desayunar, y la persona de la recepción, me dice, oiga, usted como que es famoso, yo lo conozco, mire, tenemos aquí una pared, de las celebridades, con fotos de entre ellos, mejor estaba, quítala del barro, estaba ahí, y yo dije, ahorita que regresen a desayunar, aceptaría tomarse una foto, aquí para el muro, y todo, y regresando, se fue a colocar las alas, y todo, y ya estás en San Pancho, en el salón, ya en San Pancho, en el salón, le digo a Sarastec, que debería armar un muro, sí, a lo mejor sí voy a armar un muro, fíjate, de personalidades, porque ya venía mucha gente, ha venido mucha gente importante, entre ellos, me acuerdo, acaba de ir a los, él nos ha representado, en México, el buen Jesús Castillo, que quiero mandar un abrazo, Jesús Castle, se llama en redes sociales, él de los atletas, paralímpicos mexicanos, es de los más cabrones, de pesas, y lo que me sorprendió, que yo le iba a ayudar, cuando llegó en su camioneta, se desvió de un evento de Querétaro, a venir aquí al Templo del Dolor, y qué crees que pasó, yo le iba a ayudar, y dice, no, yo puedo solo, y él solo, con sus puros brazos, él solo guardó su silla, manejó su camioneta, todo, no, no, el guate es un toro, está muy fuerte, y tiene por ahí, un problema en sus piernas, entonces, él toda su vida, la hace en silla de ruedas, y resulta que él vive, día a día, las calles, lo mal que están en México, y yo creo que por eso, nuestros atletas paralímpicos, son tan geniales, porque los de primer mundo, está tan adaptado, el primer mundo, a todo, inclusión de todo tipo, que no hay bronca, pero aquí, los que tienen habilidades distintas, tienen que sortear día a día, muchos obstáculos, y yo creo que eso es lo que les da también, cierta capacidad, para, dan el extra, exacto, ese simple, creo, y vino él, como mi buen Alfredo Cordero, otra gran personalidad, y varios que han venido, deberían, de veras, voy a hacer un muro, yo creo, oye, esa foto de ayer, de cuando hicimos la degustación, en la noche, que parece como, entre la última semana, y el cuadro de los perros, jugando billar, así que me gusta, me gustó así, esa quedaría bien, quedó muy chida, quedó muy chida, y muy casual, porque no fue un montaje, ni nada, nomás dijimos, ah, que el güey se parece a Jesucristo, pónganlo en el centro, y ya, ya la última cena, ahí está, ha sido un placer conocerte, cuentas con, la amistad de tu servidor, para siempre, y ya firmamos aquí, el compromiso, de el próximo año, este mismo set, va a estar grabando directamente, en el Cerveza, claro, nos vamos a ir para allá, claro, nos vamos a ir para allá, de hecho, es la única edición, que hemos faltado, esta, en todas habíamos, este, acudido, y nos llevamos a todo el crew, a toda la bola, sí, nos vamos, toda la otra vez, rentamos un camioncito, eso estuvo épica, esa fue la segunda, no hombre, estuvo épica, esa, yo me acuerdo, que andábamos tan jarra, que el Wada, le dieron una bolsita, y vomitó adentro, de hecho, el chofer venía muy enojado, de la minivan, tipo camioncito, venía muy enojado, porque hasta se paró, en un Oxxo, a comprar un Glade, porque olía horrible su, pero que crees que el Wada, vomitó en una bolsa, y de repente, ya no me le dice al Junior, hey wey, detenme a la bolsa wey, y Junior así como que, la agarraba y jugaba, con ella, y decía, oye wey, y aquí que trae, pero está como calientita, no, traigo vómito, no, el Junior no aguanto, y se la fue a vomitar, también, es que es un reflejo, señor, yo me estaba, ya pasado, por su parte, exactamente, es la demasiada conexión, te das cuenta, es así, oye, esos dos están muy conectados, muy sincronizados, muy sincronizados, oye, pero sabes que, mira, si me está ocurriendo, aparte de que van a estar, con eso me voy a mover, para la siguiente edición, esperando estar también mejor, en el tema, de pandemia, y de todo, que podamos tener más libertad, para hacer sets y cosas, pues, yo traigo muchas ganas, de poner el set, para casarse, en Cerveza México, o sea, que si tú, tienes un amor, con el que te quieras casar, ahí, imagínate, me quiero poner ahí, del Rey Calavera, con una cosa, como así sacra, para hacer esas uniones, pero también, para quien no quiera casarse, con nadie, quiero poner dos pinches, chelas gigantes, así dos, una con velo de novia, y una con moño, para que te puedas casar, con la cerveza, para que todas esas personas, que se quieran casar, que su amor es la cerveza, pues lo puedan hacer, ahí en Cerveza México, y para que no se la vayan, a ganar a Alfredo, se dijo aquí primero, en esta fecha, porque luego, te la van a querer fusilar, primero de noviembre, a Chavana, a Chavana, o sea, imagínate, entonces, salen de aquí, salen aquí ya de San Pancho, a casarse, ya con la chela, así ya iba a estar, y lo mejor, que te dieran, pues algún, este, recuerdo, del matrimonio, o un certificado, un certificado, una unión sacrosana, de otro nivel, oye, qué buena idea, qué buena idea, qué buena idea, qué buena idea,